Chóferes de Fenatrano y familiares colocaron ataúdes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir castigo para los responsables de dar muerte a sus dirigentes. Fenatrano tiene más de 12 años denunciando, tiene cabeza en la banda, que andan matando gente y que están metidas en el sicariato en República Dominicana. No lo hemos venido denunciando, lo que pasa es que solamente la cosa coge un pequeño camino de carácter cuando se dan cosas parecidas a eso, que en una semana te matan cinco. Y que con la pistola de un sargento de la policía solamente hay tres. La protesta se produjo mientras se conocía a medida de coerción a William Ortega, Ramiro Caamaño y Esteban Marte, tres afiliados de la Unión de Transportistas y Afines, acusados de porte ilegal de armas. A los dos últimos se le impuso presentación periódica, mientras a Ortega le dictará medida este martes. Mientras esto ocurría, Arsenio Quevedo, presidente de una trafín, se encontraba en la Procuraduría General de la República, junto a decenas de personas donde dijo sentirse perseguido por la dirigencia de Fenatrano. Quiero solicitar que la investigación sea imparcial, no parcial, porque hasta ahora a nosotros se nos ha allanado tanto una trafín como la residencia de quienes habla. Se han apresado personas, incluso con arma legal. O sea, todas las personas que apresaron fueron con arma legal y sometidos, conociéndole medidas, personas con arma legal. Se recuerda que el pasado viernes fueron allanadas las oficinas y residencia de Quevedo. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.